HCH Policial Gracias, buenas noches. De inmediato resumen de noticias policiales y forenses en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Electrocutado murió este día en residencia en Las Cascadas en Comayagüela, el señor Alexis Javier Pérez de 26 años de edad. El fallecido se desempeñaba como repartidor de agua en diferentes colonias de la capital. Al momento del accidente, cargaba un tanque cisterna y accidentalmente rozó el cable de alta tensión, muriendo al instante. Por supuesta, intoxicación alcohólica murió el señor Efraín Zelaya de 50 años de edad. El cuerpo fue encontrado sin vida en una de las calles en la colonia Primero de Diciembre en Comayagüela. Las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento. Su cuerpo fue ingresado a la morgue capitalina. Sin vida fue encontrado al interior de un viejo inmueble del señor Emilio Escalante, de 82 años de edad. El cuerpo fue encontrado en el barrio Morazán, en Tegucigalpa. Los vecinos alertaron a las autoridades del cuerpo sin vida del anciano. El Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y elementos del primer batallón de la Policía Militar del Orden Público, ejecutaron allanamientos en una cuartería en la 3ª y 4ª avenida en Comayagüela. Asimismo, en las riberas del río Choluteca, en el barrio La Isla, con la finalidad de encontrar indicios de quienes asesinaron al menor de edad y lo dejaron encostalado la semana pasada en la parte baja del puente Carías. Siendo recabados en este sitio, igual forma también en el otro allanamiento en el barrio La Isla, se trata de la investigación en torno al crimen del menor de edad, Maynor Adalid Lainez Oseguera, esta persona que fue encontrado muerto el pasado 17 de febrero del presente año bajo el puente Carías y que estaba, como se le conoce comúnmente, encostalado. Por ello se está haciendo esta acción aquí de allanamiento en este lugar en Comayagüela, entre la 4ª avenida y de igual forma también en el barrio La Isla se hará un tipo de pruebas técnicas científicas, en este caso la prueba de luminol en este sitio, porque se supone que este menor lo habrían tenido en este lugar, torturando, lo torturaron y posteriormente lo asesinaron y también lo encostalaron para tirarlo en los bajos del puente. Al final de las operaciones se detuvieron a tres personas y se decomisaron una chimba, proyectiles de escopeta, tres celulares, 77 envoltorios de supuesta marihuana, 11 puntas de supuesta cocaína y 40 envoltorios de supuesto crack. Más de 100 personas detenidas dejaron los operativos de fusina, además del decomiso de armas de fuego y dinero en efectivo. Un total de 110 personas detenidas, 11 por violencia doméstica y 13 por violencia transfamiliar. Asimismo han sido detenidos por portar armas de forma ilegal que no portan los documentos en regla, 11 ciudadanos por tráfico de drogas sumaron un total de 28, esto más que todo es el narcomenudeo, que se ha combatido en zonas rurales y de igual manera en aquellos puntos específicos identificados a través de la cultura de la denuncia. Se ejecutaron un total de 41 órdenes de captura con el apoyo de fiscales, 17 armas de fuego decomisadas, entre ellas también armas de fabricación artesanal que son chimbas, un total de 120 proyectiles sin percutar, 449 bolsitas conteniendo supuesta marihuana, se ha decomisado la cantidad de 4.500 lempiras producto de acciones ilícitas, venta y distribución de droga y de igual manera en lo que es robos y asaltos. También se ha ejecutado una operación en el escudo terrestre, donde se ha identificado, inhabilitado una área clandestina de aterrizaje conocida como un narcopista, esto en el departamento de Olancho a través de las operaciones que ejecuta nuestras fuerzas armadas a través de la 115 Brigada de Infantería. Familiares y amigos retiraron de la morgue el Ministerio Público en Tegucigalpa, el cuerpo de Roberto Junior Jones Francisco, de 15 años de edad. El cuerpo fue trasladado hasta La Mosquitia. Este jovencito fue encontrado sin vida el pasado fin de semana en la colonia Rodríguez, en Tegucigalpa. Esta tarde, familiares esperaban en la morgue capitalina la entrega del cuerpo de la señora Yesenia Magali Castellanos Vázquez, originaria de Yamaranguila e Intibucá, y residente en Catacama, donde trabajaba. Esta joven madre de dos niños murió en la emergencia en el hospital de Catacamas, después que fue ingresada con fuertes dolores en la cabeza. Su cuerpo fue trasladado hasta Medicina Forense, en Tegucigalpa, para su respectiva autopsia. Autoridades de la Dirección Nacional de Medicina Forense entregaron a familiares el cuerpo de José Gabriel Rodríguez Vallecillo, de 35 años de edad, originario del Distrito Central y residente en Comayagua, hasta donde fue trasladado el cadáver. La sección de identificación humana de la Dirección Nacional de Medicina Forense identificó este día varios cuerpos que ingresaron como no identificados. El llamado a los familiares de José Antonio Barahona Martínez, de 27 años de edad, su cuerpo está en la morgue capitalina. Este hombre era originario de la venta Francisco Morazán. Asimismo, se identificó el cuerpo de Moisés Eduardo Valeriano Valle, de 30 años de edad, originario y residente en el Distrito Central. Noel Figueroa Flores, de 42 años de edad, es otro de los cadáveres identificados por la sección de identificación humana de Medicina Forense. Finalmente, el personal de turno reportó el ingreso del cuerpo de José Armando Nolasco Martínez, de 26 años de edad, originario y residente en la comunidad de Liguito, Comayagua. Este hombre murió en la emergencia del Hospital Santa Teresa, en Comayagua, donde había sido ingresado con signos de intoxicación. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa para la autopsia correspondiente. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Josep Alonso Hernández y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial HCH Policial HCH Policial HCH Policial HCH Policial